Buenas semanas. Mercita, ¿cómo te va? Muy buenos días. Saludos a Cristian, a toda la audiencia de la primera edición. Así es. A ver, ¿qué tenemos hoy? Yo decía, el daño colateral de la pandemia. La gente descuida los tratamientos. ¿Por qué digo esto? Porque muchísima gente en el marco de la cuarentena empezó a abandonar algunos tratamientos médicos que está llevando adelante, a no hacerse los estudios correspondientes, el chequeo de los análisis. La realidad está correspondida, ¿no es cierto?, con el respaldo de los números. ¿Por qué? Porque indagamos en el Instituto del Seguro de Jujuy. ¿Qué pasó? Y tomamos como un parámetro, enero y febrero hicimos un promedio mensual para saber cuántas órdenes había, ¿no es cierto?, de consulta, de laboratorio, y lo comparamos con abril, mayo y junio, un promedio mensual también. ¿Con qué nos encontramos? Que en el caso de consulta médica, la gente fue un 59% menos al médico. O sea, el promedio de los dos primeros meses, 118.394, el promedio de los tres meses de pandemia, 49.112. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la oftalmología? Un 70% menos, de 9.884 consultas a 2.985. ¿Qué pasó con el odontólogo? Este debe ser el más perjudicado, porque claro, es el que tiene un contacto mucho más directo, si uno quiere ver en materia de contagio, el 81% menos. De 13.266 a 2.460, esto habla que la gente solamente lo usó por la urgencia, o sea, los tratamientos abandonados, por eso decimos los daños colaterales de esto, ¿no? ¿Qué pasó con los laboratorios, con los controles rutinarios que la gente tiene que hacer? Bueno, te cuento que cayeron un 43% de 16.525 prácticas promedio mensuales a 7.054. Los daños colaterales, pero cuidado, esto puede tener sus serias consecuencias, digamos. Mucha gente ha abandonado su salud producto de este temor. Inclusive en el tema medicamento, desde las acciones que está llevando adelante el ministerio, es chequear si, por ejemplo, el diabético está recibiendo la medicación, si el hipertenso la está tomando, están hablando las casas. Bueno, es el seguimiento normal que hay que tener para evitar que este daño se pueda hacer mayor. El otro tema es la última semana del confinamiento, ¿no es cierto? O sea, el 2 de agosto termina tanto acá en Jujuy como en la zona de Lamba. Termina la pregunta que se hace en todos. ¿Cómo sigue el día después? ¿Qué pasa el 3 de agosto? Bueno, esta pregunta hoy no tiene respuesta, porque lamentablemente los dos sectores estamos en un pico, diríamos máximo, con una curva de contagio fuerte, tenemos mucho contagio y una cantidad de muerte también significativa. ¿Qué va a pasar, digamos? Hoy las autoridades han empezado a sopesar y a soslayar. ¿Qué sucede con lo que le está pasando a la gente? El hartazgo, el cansancio psicológicamente no está en condiciones de continuar. El daño económico que se genera con la realidad sanitaria, digamos. Parece ser que ahora lo que hicimos al principio, ¿no es cierto?, de un entierro fuerte, pero que tuvo este buen resultado de bajar la curva hasta acá, bueno, hoy ha generado un cansancio muy grande. ¿Cómo sigue el 3 de agosto? La realidad que hoy nadie lo sabe, es una pregunta sin respuesta. En la zona de Jujuy, el gobierno mantiene un hermetismo total. Algunos infectólogos ya anticiparon que debería continuar, ¿no es cierto?, este encierro, lo cual todos lo miran con mala cara de los sectores comerciales y del trabajo. En la zona de la AMBA, me parece que cada vez se divide más la posición de la ciudad autónoma de Buenos Aires con la posición de la provincia de Buenos Aires. Vivimos el pico máximo de contagio, vivimos también el pico máximo de hartazgo. ¿Cómo sigue? Vamos a ver durante la semana. El otro tema hoy, 5 de la tarde, reunión clave. Mañana hay paro del transporte, 24 horas por la falta de pago de los salarios del mes de junio. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? A las 17 horas está la reunión. ¿Entre quiénes? Empresarios, nucleados en la FATAP, está la UTA y está el Ministerio de Trabajo. Perspectiva para la reunión de hoy, prácticamente le diría que ninguna. De todas las reuniones que se hicieron, no se avanzó absolutamente nada. Hoy hay conflictos muy severos en muchos lugares de la República Argentina. Hay un paro de más de 21 días en Córdoba, hay un paro también de tres semanas en Rosario, hay paros en el sector de Paraná, en Entre Ríos, hay paro en Bariloche. La realidad es que está muy, pero muy conflictuada. Hay paros en Tucumán, la situación del transporte público. No hay muchas posibilidades de nada. ¿Por qué? Porque la única solución que se puede encontrar a esto es cambiar los subsidios entre lo que se está dando en el AMBA y lo que se da en el interior. Cuando hablamos de cambiar, decimos de subirle el subsidio al interior, no de quitarle a uno para darle a otro. Hoy, de la torta de 100 pesos que invierte el Estado el subsidio, 83 pesos van al AMBA, 17 pesos va a todo el interior. Por eso hoy el AMBA está absolutamente tranquilo, no tiene problema de transporte. Y en el interior, no solamente que se paga más caro, el servicio es cada vez más deficitario, producto de que es insostenible así como está. Expectativas por hoy, reitero nada, me parece que mañana nos vamos a encontrar con otro paro en el transporte público de pasajeros. Qué semana complicada, Tripa. Ojalá que se vea alguna solución, pero como vos bien lo remarcabas, el panorama está bastante, bastante oscuro. ¿Nos vemos mañana entonces? Nos vemos, hasta luego. Dale, Tripa. Muchas gracias.